Y chicos, se nos ha ido a la mierda el servidor de EA, ¿vale? Para el Star Wars y continuarlo Lo que hemos hecho es improvisar y como estaban Carlos y Mónica en el Discord del servidor Vamos a jugar a Dark Hours, ¿vale? Un juego que está de prueba en Steam Tenemos una demo, así que vamos a probarlo Va a derrobar en un museo, parece Y no solo estamos nosotros, es como el payday, ¿vale? Derrobar, pero no solo estamos nosotros Hay como un bicho o entes malignos Acabo de hacer la intro tres veces ya Porque no se escuchaba el juego ¿Mandé? ¿Mandé? Vale, Sam, va a llegar un momento en el que... Joder, estoy tirando todo Se escuchó en corazón Se escuchó en corazón Sí Va a llegar un momento, ¿que qué? Va a llegar un momento, ¿que qué? Que verás como tenemos cosas súper caras en la mochila y súper baratas en el... En la bolsa de esta, ¿vale? Ajá Tenemos que hacer ahí un cambio de... Un filtro Vale, vale Vale, vale Esto por ejemplo, ¿no? A ver cuánto... A ver cuánto... Cien Pues esto lo tiramos, ¿no? Paso Vale Ok, hay que clasificar entre las cosas Porque cada una tiene un precio ¿Nai, ya se la escucha a ella? Ah, Mónica Mónica, ven, ven Vale ¿Qué estamos buscando? ¿Qué estamos buscando? La sala de mantenimiento Aquí hay una llave escondida Aquí hay una llave escondida Mierda Tenía que coger esa llave Eh... Eh... Hola Nada, venid Vamos a... ¿Pero cuántas estáis activando? No sé No sé ¿Quieres control? Lleváis Venid Sí, sí, es que ahora mismo estoy súper perdido Sí, es que ahora mismo estoy súper perdido, tío A ver, aquí Atentos, ¿eh? La llave ¿Al baño? ¿Al baño? Sí, abre Yo no tengo llave Yo no tengo llave Mónica Sí, es por el micro doble que escucháis Es por Carlos Ahí hay una estatua rara Ahí hay una estatua rara No, 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 no No, 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 no San Ea, muerta Ea Buena, buenísima Le he disparado en todo el pecho Le he disparado en todo el pecho Ya Es... ¿Tú has visto a Doctor Who? Mónica, habla Mónica, habla ¿Qué? Está escuchando a Mónica Mónica, ¿qué te pasa? Mónica, ¿qué te pasa? ¿La he escuchado? La he escuchado No me he metado en nada ¡Aaah! ¡Eh, tío! La estatua A ver, salid aquí Que voy a pegarla Toma Joder puta Eh, vale La estatua es mala, ¿no? Parece ser Y el carno De esta no la pasamos O yo me duermo Vale, la torturita Cuidado Buenísima, tío O sea, no la había visto esto Es buenísimo lo de la mierda esta Sí, no lo sabía No lo sabía Y yo La estatua, no, no pierdas la pistola La estatua, ni por qué La tengo, la tengo La tengo, la tengo Vale, no te muevas Espérate Peekaboo Peekaboo Ay, que no tengo munición Ay, que no tengo munición ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Ah, si empiezas todo el juego Y ahora te pasa a ti, ¿qué? Venga, yo te ayudo Venga, yo te ayudo ¡Ah! ¡Ay! Yo tengo un fusible ¡Otra vez más! ¡Carlos! ¿Saben qué odios eres? ¡Que no lo haga poste a ti, tío! ¡Que no lo haga poste a ti, tío! A ver, ahora me voy a pillar a mí A ver, ahora me voy a pillar a mí ¡Pero corre de ahí! ¡Ahí van cinco ya, eh! ¡Ah, ya! Ahora, ahora Ahora vas a poder huir Ahora, ahora vas a poder huir Vale, yo me quedo mirándola, ¿no? Vale, yo me quedo mirándola, ¿no? Alguien se la tiene que quedar mirando ¿El qué, la tula? El qué, la tula Me quedo mirándola yo Mientras me masturbo, curiosamente Vale Vale He puesto el fusible en mantenimiento, ¿vale? Ok El tema es cómo lo entiendo Eh, a ver Recoger el fusible Hace falta fusible Falta uno Vale Ah, pero... Ah, vale Que vamos cambiando, ¿no? ¿Qué pasa, Lex? Muchas gracias, tío De ladrones no serví No, no, para nada Eh, aquí hay una caja fuerte ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, ¿lo habéis abierto ya? No No O sea, venid Le habéis puesto mantenimiento, ¿no? No lo sé No lo sé Mónica No Pero hace falta fusible Pero si ya lo... Ah, tengo que ponerlo aquí Entiendo Vale Ya está en mantenimiento Ya está en mantenimiento Vale, lo tengo Este es mantenimiento La foto para qué, eh? No sé Por si hace algo Vale ¿Y Carlos? Está dentro del... Ah, por aquí Ah, por aquí Pero, pero, ¿por qué me da? Pero, pero, ¿por qué me da? ¿Y yo? A ver ¿Y yo? Vamos para allá, ¿no? Entra Volve Mónica ¿Qué ha pasado aquí? Ayudar a otros a trepar ¿Qué cosa más rara, tío? ¿Qué mecánicas más raras tiene este juego, tío? Hola Sube, sube Ahora, ahora Juan ha subido Y Monca también Ayudarme a mí, ¿no? ¿Qué? Y me voy solo Señora Quieta ahí, eh Maldita vieja A ver Abre Abre Quiero enseñar mi religión Pero, pero esta Esta no es Esta no es mala, ¿no? Esa es mala, esa es mala ¿Ah, sí? Sí, vigílala Vigílala No hay pregunta No hay pregunta Que... ¿Cuántos nombres se va a poner más, Carlos? ¿Cuántos nombres se va a poner más, Carlos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Chiquillo? ¿Chiquillo? ¿Qué hago? ¿Qué pasa? Robar 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 Vamos a robar ¿Qué es por esta, tía? ¿Qué es por esta, tía? ¿Pero esta, guarra? No, coño No, coño Mira, una llave Mira, una llave Mira, se ha movido, se ha movido, joder Que uno vigile y otro... Vale, vigilo Hijo de puta Estoy seguro Estoy seguro Safe and sound Vale, ¿qué hay que hacer? Vale, ¿qué hay que hacer? Vale, a ver... A ver... Tener que... Tener que abrir la puerta Ver... ¿Se puede haber cerrado? Eh... Sí Eh... Derecha, abajo Mierda Vale Mierda Vale Arriba, abajo Sí Sí Arriba, abajo Mierda El tiempo ha agotado Joder El tiempo ha agotado Joder Otra vez Vamos Otra vez Vamos Derecha, derecha, arriba, abajo, derecha Derecha, arriba, abajo, derecha Derecha, arriba, abajo Derecha Derecha Down Vale Sí, vale Un poco down Un poco down ¿Qué suena? ¿Qué suena? Pensad que en realidad Hablar lo justo y necesario Ok Hablando lo justo y necesario Ah, la habitación Ah, hay otra ahí Pero... Joder Vale Algunos tienen... Ah, ah Joder 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 ¿Cómo has dado miedo? Joder Joder Hola, kawaii Hola, kawaii Dios, pero oye Me da más miedo esto, eh La manera persecutoria No la llevo muy bien yo Eh... ¿Y no hay alguna manera De bloquearla o algo? Eh... No Los... Si ya has visto Doctor Who No Joder Oye, pero no viene No viene, eh No viene, eh Claro La estás mirando Pero si no la miro No viene Pero si no la miro No viene A ver, ¿por qué crees? Porque estás mirando tú, ¿no? Porque estás mirando tú, ¿no? Ah Ahora, mira para tu derecha No, no viene No, no viene Se ha movido ¿Qué va? Se ha movido A ver, mira para acá A ver, mira para acá ¿Ve? ¿Ve? No viene No viene Como que no Ahí hay otra ¿Dónde? A ver Nos faltan llaves Y no sé por qué Ah, mira Ahí se ha cambiado ¿Tenéis llaves? Mira, ahí se ha cambiado Sí, yo tengo una llave ¿Tenéis llaves? Sí, yo tengo una llave Vale, abre Esto no Esto Esto no Esto no Esto no Estoy diciendo Esto lo abro Esto lo abro No Esto pesado Esto pesado Vale, voy para allá Vale, voy para allá En el pasillo ¿Qué pasillo? ¿Qué pasillo? En el pasillo ¿Abro esto? ¿Abro esto? Sí Se requiere una llave Se requiere una llave Llave incorrecta Llave incorrecta Esta llave va a estar En el centro ¿A dónde has cogido la del centro? No No Mierda Mierda Vale, ahí que abrir entonces Hola, 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 hola ¿Cómo se entra ahí detrás? ¿Cómo se entra ahí detrás? Ah, mira, por ahí Ah, mira, por ahí Ven, ven, ven Por el baño Por el baño ¿Qué? Al baño Ya, ven Ya, ven Ven, ven Para mí ¿Qué? Voy, voy Supongo que esto será caro No ¿Qué voy? ¿Qué voy? Aquí, ven Voy Una tía ara Una tía ara ¡Aaah! Coño, qué pesada Para de llorar, hostia Para de llorar, hostia Abre ¿En serio está la que llora? ¿En serio está la que llora? ¿Sí? Ah, la tía ara ¡Hijo puta! Vamos a ver Vamos a ver Ya Quita, no, no Retrasado Cógela, venga Tanto miedo Dios, que lástima no pueden matarte Es o no Es o no Eh, mira, otras cosas aquí Y aquí hay como un pasadizo ¿Has cogido la llave? Sí ¡Uy! Fuck Por aquí, por aquí, Carlos Por aquí, por aquí, Carlos Ah, sí Ah Oh, oh Yo me voy de aquí Ah, mierda No puedo Joder Con las puertas cerradas Coño Mónica caó en los pasillos Mierda ¡Mónica, voy! ¿Y Mónica? Vale, vale Aquí, aquí Aquí, aquí ¿Rebelo? Eh, sí Ahí estoy Lo tengo Lo tengo ¡Cuidado! Vale Vale Venid Los tres Los dos Los tres Los dos Los tres Los dos Yo tengo cinco personas en mi cabeza Cinco personas en mi cabeza ¿Qué tienes la llave? Tengo, tengo Tengo, tengo ¿Ves? Vale Hay una Hay una Tengo el cerdo Aquí hay otra, ¿eh? Oh, está aquí Vale, pillo la... No puedo reca... Ah, la mochila está llena ¿Qué vale esto? 300 300, 300 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300... Vale ¡Eh! Toma por culo Vale, ¿y cuánto vale esto? ¿4500? Tengo una llave Tengo una llave... ¿Y Carlos? Se abre la caja fuerte Estoy aquí callado Con vuestras movidas Mierda, ¿por qué me habéis cerrado teniendo la otra detrás? Que no la puedo ver ¿Qué viene? Tengo el de esto de mantenimiento ¿El pilote? ¿Qué pilote? ¿El pilote? ¿Qué piloto? Falta uno Vale, no, siempre va a faltar uno, ¿vale? Vale Están las tres ¡Están las tres! ¡Oye! Uy, uy, se ha tirado esta No, 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 por ahí no es, chico Por ahí no es Que por aquí no es, dice Nada, vamos, vamos por aquí Vamos lo que es la mochila, ¿no? Vamos lo que es la mochila, ¿no? Juan está solo Juan No sabe ni el nombre de su amigo ya Oye, el cochino vale 6.000 Que no quite, ¿qué? ¿Quién ha tirado cosas? ¿Quién ha tirado cosas? ¿Yo? 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 Sí Entonces Si le doy Esto es una mierda Ay, que no caben más cosas Ay, que no caben más cosas ¿Se puede filtrar por precio o no? ¿Se puede filtrar por precio o no? Puta, por lo que más barato hay son las cosas de 300 Ok No, 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 que va 300 y 0, ya está Yo no tengo más cosas Ajá Ajá Si Si uno se queda aquí Ya hemos trunfado Pero Mira, están las 3 ahí Mira, están las 3 ahí Por eso, yo si queréis Una vaina loca Que me lleva la gloria Vale, pues me quedo aquí Aprovecho voy a mear Vale ¿Necesitáis walkie o algo? No No sé, no No sé ¿Qué hago, Carlos? Venga, dime ¿Qué hago, Carlos? Venga, dime Vente, vente Mónica, quédate aquí Primero, como está ya eso ahí Desbloqueado vamos a mirar el centro Que no hemos revisado todo Por aquí Por aquí Que hay un montón Mira, estas dos estas valen 6.000 Vale Tiara, estatua 1.020 vale, esto Y la tiara, 1.000 La tiara, 1.000 ¿Los jarrones qué? ¿Los jarrones qué? Mira, los jarrones son baratos Oye, esto Otras tatuas de esas ¿Esto otras tatuas de esas? Aquí No Vale Aquí hay Un chale Un león Un león León 900, mira León 900, mira Vale, ¿qué más hay por aquí? Creo que nada Una vaina loca ¿En el baño no hay nada? Uyú, si hay Y nada Aquí hay otra Que mal rollo En verdad ¿Esto qué es? 700 En el retrete Chaval Vale Eso no es una llave Ahí la tenéis Vale La tengo Aquí hay una cámara No, no Tira No se Vale Si no te saca Estaba en el inventario No me ha dado susto Vale Ha sido justo Es que he tirado una llave a Sam Y justo ha sido mirar para la llave Y la ha pillado Si le pegas te mata Si le pegas te mata Si le pegas te mata Si No No Yo antes había me ha matado Ah, pero porque te has acercado Y yo híjole 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 ya, coño Me cago Sí ¿Y el rubí? ¿Qué? ¿Qué? Voy, voy A ver Momentum 1200, 1200, 1200 Tiki, 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 tiki Eh, 900 Si Sam va Traerla para acá Y esto lo estoy controlando Si Sam va Cuando Sam se va de los cojones Sí, ayudarte ¿Qué? Voy, voy Cali, cali Que ya voy Ya Es que tenía mucha mierda en el bolsillo Dime, ¿qué pasa? Que vayas a donde, Carlos ¿Dónde está Carlos? Ah, pasa a través de las tres Ajá Y sigue el pasillo para allá A través de las tres Por aquí, ¿no? No ¡Ay! Vale, yo las controlo Traedme a la otra cuarta en discordia Vale No me hace caso Porque va por Sam Va por mí ¿Y dónde está? Va por mí ¿Y dónde está? Aquí Una vaina loca Vente, ven Vente, ven Sam, quédate No la mire No la estoy mirando No la estoy mirando No viene, tío A lo mejor está cansado A lo mejor está cansado Estoy cansado Vale, quédate con ella, ¿vale? Hola, bonita Hola, bonita Hostia, pero antes se la había Dios, se me olvida que tengo café Señora, mira Que... Hija de tu puta madre ¿Por qué se ha movido? Oye, ¿por qué se ha movido? ¿Dónde estás? Dentro Dentro ¿Dentro de la sala? Sí Mírete Y mira hacia la puerta Vale Ahora, izquierda Vale Izquierda, izquierda, izquierda Ahí, ahí estoy Vale, eh Chicos, seis, cinco, ¿eh? Vale, la tengo Vale, la tengo Oye, esta se ha movido por la puta cara, ¿eh? Esta se ha movido por la puta cara, ¿eh? Hostia puta, tío Ay Una vaina Vamos a hackear esto, ¿no? Vamos a hackear esto Eh, no, porque... Perdón la visión de ella Hija de puta ¿Pero qué? ¿Quieres hackearlo y ya está? ¿Pero qué? ¿Quieres hackearlo y ya está? No, no Eso ya no podemos hackearlo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque perdemos la visión de ella y nos ataca ¿Pero uno morirá, otro lo conseguirá y ya está? ¿Otro lo conseguirá y ya está? No, Sam Si uno muere, se interrumpe Pero nos da tiempo, somos rápidos Nos da tiempo, somos rápidos Sam ¿Puedes hacerme caso? Ha, Sam Sam Ven A la orden Gracias ¿Y ahora? ¿Y ahora? Pues ya cuidado porque hay una quinta ¿A dónde tengo? ¿A dónde tengo? ¿Te acuerdas la que has dicho tú? Esta también es mala Sí Está ahí Ya no está ¿Dónde está? Ya no está Claro 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 Mónica Hostia Te notifico Hay cinco, ¿vale? Vale, pues tráenmelas No puedo Yo sí, yo sí Señora Señora, señora ¿Dónde está? Aquí está, aquí está Venga, ven Una vaina loca Que me lleva la gloria La, 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 la Creo que ya está en la visión de Mónica ¿La ves al fondo? Vale, sí Pues me pongo aquí al lateral Para que acabe de venir, ¿vale? Vale No, vea que fiesta tiene aquí montada, ¿eh? La fiesta tiene aquí montada, ¿eh? Sí Eh, si queréis Eh, yo qué sé Venid para acá Si queréis Se mueve, se mueve, Mónica Venga, va ¿Pero para mí? Sí, está viniendo para acá Sí, está viniendo para acá Vale Que me estoy aquí ahora No, no No, no Viene, viene La, 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 la La, 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 la Ah, vale ¿Cómo era esto? Un, dos, tres Pollito inglés Un, dos, tres Pollito inglés Pero no la miréis Pero no la miréis Si te ponen donde estoy yo La bloqueas a las cinco ¿Sí? Sí Pero quiero que estén todas juntitas, ¿sabes? Vale, bueno Un, dos, tres Pollito inglés 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 Ay, Dios mío Como te mueras Un, dos, tres Pollito inglés ¡Yo qué lléve! ¡Yo qué lléve! Un, dos, tres Pollito inglés Un, dos, tres Pollito inglés Nada, nada Puedo, puedo con ella Un, dos, tres Pollito inglés Soy campeón de Andalucía De Pollito inglés Escúchame un segundo, por favor Yo sé que eres el mejor del mundo Sí Pero, y si nosotros la bloqueamos la visión Le das la vuelta y lo haces desde aquí, desde la zona segura No puedo No puedo ¿Cómo que no puedes? Porque estaríamos mirando a todas, ¿no? Estaríamos mirando a todas, ¿no? No, nosotros metemos a la otra Ah, te voy a hacer caso, voy a parar Ah, te voy a hacer caso, voy a parar Hija de tu puta A ver Papu, 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 papu Yo me voy girando y ya está Estoy Vale, estoy Vale, entonces Quien lo vaya a hacer, que lo haga Y yo y el otro Vale, pues Mónica, tú quédate en la puerta esa Y míralas a todas Y míralas a todas Y yo pierdo de vista la del fondo Yo pierdo de vista la del fondo O simplemente os encerráis en la habitación Hasta que venga Hasta que venga Uno tiene que bloquear a cuatro Vale Y la última de falta es la que tiene que venir Deja Vosotros no miréis y la última ya aparecerá Que es como el maniado apareciendo a mí Se pone las tres en línea Ahí viene, ahí viene, ahí viene Se mueve, se mueve Ahí viene, ahí viene, ahí viene Me hago, me hago el despistado Mónica, sálvame Ya está, ya está Ya está Tengo a todas ya vistas Perfecto Vale Aquí están Eh, ¿a quién me quedo? Yo también, contigo ¡Coño! Pero no te pases delante mío Que si me pasas delante mío Pierdo visibilidad Qué guapo A ver ¡SAM! ¡Wow, wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vale! ¡Ya! ¡Son cinco! ¡Sí, yo, yo! ¡Son cinco! ¡No debería haber ni una más, eh! ¡Dios puta! ¡SAM! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Ay, Dios! ¡Foto de grupo! Chicos, foto de grupo Poned con ellas Vale No hay, no tiene carrete No tiene carrete No Oye, esto está abierto Oye, esto está abierto Es que la cámara va bien Para ciertos monstruos Uhhh Oye, pero ya tenemos La bolsa llena ¿Ahora qué? Nos tenemos que ir, ¿no? Nos tenemos que ir, ¿no? Necesitamos la corona ¡La puta corona! ¿Qué corona? Si me haces caso Sam, escucha Tenemos que llenar El cupo de 73.000 Y luego Escucha De una puta vez La corona Vale, pues vamos por la corona, Carlos Uno no está mirándolo Gracias Mira, uno que fije Uno que fije ¿Pero dónde va? ¡Son a los coronas! Pero si por aquí no es, ¿no? Pero si por aquí no es, ¿no? Me cago en tu puta madre No pase, no pase, no pase ¿Me has dicho que no pase? ¿Me has dicho que no pase? Ya Pasa ahora Vale Pasa, coño A la cámara Pasa a la cámara Hay un láser ahí Hay un láser ahí Ya, pasa, por favor Actívalo No ¿No puedes activar, Sam? ¿Ya está? ¿Ya está? Actívalo Mira, aquí ¿Podemos piratearlo sin activarlo? ¿Podemos piratearlo sin activarlo? Actívalo, por favor Me caches, lo diablo Vale Estamos Estamos Izquierda, izquierda Izquierda, izquierda Arriba, abajo Arriba, abajo Arriba, izquierda, izquierda Arriba, izquierda, izquierda Joder ¿Cómo te cuesta, eh? Seguir las órdenes ¿Abra esto, no? ¿Qué pasa? ¿Abra esto, no? ¿Qué pasa? ¿Esto es la corona? ¿Esto es la corona? Sí Ojalá Hay una puerta Ah, no No es cámara Es cámara Pues ya está ¿Listos? Ya estoy mirando yo Iré a dejar las cosas Te lo juro que esta vez No me he dado cuenta Te lo juro No me he dado cuenta Te lo juro Vale Eh... La cambio por lo más barato, ¿no? Tenemos un de esto de 900 780, vale Eh No, 780 Vale, el busto este de mierda El busto este de mierda Ah, toma por culo el busto Ah, toma por culo Y la corona para adentro Y la corona Listo ¿Cuánto vale la corona? ¿Cuánto vale la corona? Cero Cero La corona vale cero, la tiro La corona vale cero, la tiro Que broma, que broma Que broma, que broma Que está dentro, chiquillo Que está dentro, chiquillo Estoy cambiando cosas Ah, vale Es que te voy a reventar la vida Que te has cagao, ¿no? Que te has cagao, ¿no? Ay, ay, ay Escucha Una duda, una duda Sí Ahora, para salir Tenemos que tener una llave, ¿vale? Oye, ¿en la mochila Podemos tener objetos de balón? ¿En la mochila podemos tener objetos de balón? Hay que dejar de mirar La llave, yo tengo una llave aquí La llave, yo tengo una llave aquí Vale, pues es lo que abre al fondo, ¿vale? Entonces Que uno vaya hacia la zona verde Se queda mirando a las estatuas Y los otros dos se van de aquí ¿Vale? ¿Dónde es la zona verde? ¿Pero por qué los otros dos? ¿No nos podemos ir todos? ¿No nos podemos ir todos? Sí, podemos ir, no sé Ya está bien, no puede seguir Si queréis Como yo no sé dónde se tiene que ir Vosotros dos Por donde sea Y a medio camino O sea, ya tenéis la corona, ¿no? Sí Sí Perfecto Pues a medio camino Os giráis Y yo voy Vale Pero Pero ¿Dónde que hay? ¿Dónde que hay? Y Carlos Esta zona no la hemos visto, ¿eh? Esta zona no la hemos visto Carlos pasa de mi culo ya, Mónica ¿Qué hago? Ya, hombre Normal Pero en plan la Mira, mira Mira tú para atrás un momento La puerta de atrás No la hemos visto Da igual La finalidad O sea, ya está Vale Está hecho Vale Ya tenemos la pasta Lo tenemos todo El tema es ¿Yo dónde tengo que ir? Eh, no lo sé Porque Carlos Se ha ido por ahí Y eso de todo Pero la bolsa de las cosas Está aquí Vale Carlos está aquí ¿Carlos? Carlos Se le escucha, se le escucha Ahí está Carlos Ahí está Carlos Pásame la llave, Sam Toma, tío Toma, tío ¿Qué, Carlos? La habitación del fondo Pasamos, ¿no? La habitación del fondo Pasamos, ¿no? ¿Qué habitación del fondo? Aquí, esta, mira Aquí, esta, mira ¿Qué te ha puesto Cuando has entrado ahí? Nada ¿Sala principal? Sí Eso lo has leído tú Antes en el directo Además Ah, que se habilitará Cuando no se quepa Vale Vale Quedados aquí Vale Vale, se ha ido Para el fondo Mónica Mónica Oli Oli Oye, pues bastante bien Ni tan mal, ¿no? Esto vale 3200 Aquí está el rubín Y este interruptor ¿Para qué es? Tengo unas ganas De pulsarlo ¿Qué pasa? Es que estoy viendo Las estatuas El Carlos ha huido, ¿verdad? No lo sé Nos la ha liado Aquí, aquí Aquí, aquí ¿Y ahora qué? Nos vamos, ¿no? Yo Yo Ya está, lo hemos conseguido Ya está, lo hemos conseguido Olé Qué cabrón No iba a dejar todo tirado No iba a dejar todo tirado ¿De qué vais? ¿De qué vais? ¿De qué vais? Pero Toma, toma Toma Yo conduzco Yo, yo, yo Que lo... Cruz de la lucha ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Qué herda Qué herda ¿Qué? ¿Con muchos golpes lo noquea? ¿Con muchos golpes lo noquea? Dando golpe a todas las paredes. ¿Qué estás, señor? ¿Puedes dar ya a salir, por favor? Sí. ¿Y ya está? ¿Esto sería el juego? Sí, sí. A ver. ¿Esto es el juego en venta? Sí, sí, hombre, claro. Sí, sí, sí. Oye, ese era Andreu, ¿no? Oye, ese era Andreu, ¿no? Sí, tío. Vale. Vale. Ok, pues... Obviamente está guay, tío, pero le faltan cositas. Le faltan cositas. Claro. Así como que salga, ¿no? ¿Quieres hacer otra o ponemos, por ejemplo, la de los Goblins? Lo veáis. ¿La de los Goblins qué es? ¿La de los Goblins qué es? No, por ahora no. Goblins sexuales, mate. Os quito de aquí y voy a Discord. Vale. Lo veo big. Lo veo big. Pues nada, chicos. Eso ha sido Dark Hours. Lo hemos probado así un poco atropellado porque no era nuestro plan inicial de probarlo ahora. Pero, bueno, está guapo, tío. Es como un payday que tienes que recoger cosas. Hay escenarios con trampas, con láseres. Hay monstruos que te siguen y la cosa es de que tus amigos pueden no ser tantos amigos y robarte e irse de la partida sin ti. No sé qué ganan con eso, si ganan más dinero o a lo mejor para en un futuro cuando salga el juego poder comprar skins, cosas y habilidades o un rollo. Está guay la demo, tío. Lo recomiendo jugar porque os va a echar unas risas con vuestros amigos. Así que vamos a cortar aquí para YouTube y seguimos en directo. Gracias. Gracias.